El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy en Twitter que Estados Unidos destina millones de dólares para financiar a organizaciones que promueven campañas de desestabilización contra la mayor de las antillas. A través de la red social, el canciller cubano afirmó que ese respaldo se realiza sin el consentimiento del pueblo estadounidense. Informó que cerca de 250 millones de dólares dedicaron las administraciones norteamericanas en las últimas dos décadas para los programas de subversión contra Cuba. A ver si te enteras, Bruno Parrilla, ministro de Exteriores de una infame y criminal dictadura. Estados Unidos dedica una modesta suma de dinero a promover el respeto a los derechos humanos y la democracia en Cuba. Estados Unidos durante décadas ha destinado millones de dólares a programas a favor de los derechos humanos y la democracia en el mundo, a proyectos de asistencia y reconstrucción, como fue el Plan Marshall al terminar la Segunda Guerra Mundial. Países libres y democráticos destinan fondos para ayudar a otros pueblos que luchan por sus derechos violados por criminales dictaduras como la que representas. En cambio, las tiranías dedican millonarias sumas de dinero afectando a sus pueblos que viven sin derechos y en la miseria para apoyar a otras tiranías que explotan también a sus pueblos, como fue el caso de la desaparecida Unión Soviética y es el de Venezuela que han sido los principales benefactores de la tiranía que representas. Si la oposición que lucha por la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de nuestra patria recibiese el 1% del apoyo que la tiranía Castro comunista ha recibido de sus aliados extranjeros para sostenerse en el poder, hace rato los hubiésemos tumbado y Cuba fuese libre. Con el 5% de lo que el régimen Castro comunista gasta en represión contra la oposición y contra el pueblo, nosotros ya hubiésemos liberado a Cuba o hubiésemos muerto en el intento. Así que deje el cuento, las difamaciones y las calumnias y póngase para lo que debe, que el pueblo no soporta mucho tiempo más la oposición y la miseria. El pueblo ya está cansado de sus mentiras y de sus falsas historias. El pueblo está a punto de echarlos del poder.